¿Tú te ves? Ahí me estoy viendo. ¿Cómo me veo? No veo absolutamente nada. No veo. No estoy ahí, ¿no? No veo. ¿Cómo que no estoy ahí, no? No estoy ahí. No, no puedo ver absolutamente nada. ¿Te rías? Bueno, pues aquí, así las cosas. Quédate aquí en Anda Yolanda. Hola a todos, muy bienvenidos a este su canal. Anda Yolanda, Ada, que realmente se llama Adalucrecia Alfonsina, del Peloponeso, ese es su nombre completo porque ella es de Abolengo, les damos la bienvenida a este programa. Y antes que nada, bueno, les quiero agradecer a todos sus muestras de cariño por mi cumpleaños. Ya pasó mi cumpleaños, fue el 29 de octubre, pero el programa pasado se subió por esos días y tengo muchas felicitaciones, así que antes de que pase más tiempo, les quiero agradecer. Y también, bueno, pues espero que este programa se escuche muy bien porque, vean nada más, tenemos un micro y he comprado una luz que seguramente en la entrada del programa ya la habrán visto, que yo digo que, bueno, que ni la María Félix con esta luz. Y nada, espero verme muy bien y sobre todo escucharme muy bien y que las personas que no han podido escuchar los últimos programas, pues ahora sí, ahora sí los puedan, los puedan escuchar perfectamente bien. Bueno, hoy voy a contestar preguntas de los programas 5 y 6 porque la verdad es que voy muy atrasada. Hoy, revisando, me doy cuenta de que ha pasado más de un año, o sea, el canal ya tiene un año, así que vamos por más y recuerden que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores que nos falta nada, como 100, vamos a estar rifando las camisetas, ¿se acuerdan? Estas camisetas de Parchís. Así que si no te has suscrito, suscríbete para que puedas participar. Estamos a puntito de llegar, pero todavía no llegamos. Ya que lleguemos, les diré cómo lo vamos a hacer. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a contestar algunas preguntas y algunos saludos. Quédense, porque hay cosas que todos quieren saber. Bueno, la primera que no está en esto, porque todavía para estos programas no había el show de giratur, giratur, ahora sí, giratur, pop and rock. pero todo el mundo en redes sociales insisten muchísimo, perdón, insisten muchísimo en ¿por qué no vamos a Culiacán? ¿Qué por qué no vamos a Veracruz? ¿Qué por qué no vamos a Puebla? ¿Qué por qué no vamos a...? Ya lo conté en otros programas, pero lo voy a volver a repetir. Tanto nosotros, los cantantes y artistas de este show, así como la producción de este show, son eso, productores, es decir, ellos se encargaron de producir el show en cuanto a contratar al talento, a contratar a un director musical para hacer los arreglos musicales, contratar los músicos en vivo, contratar los coristas que nos ayudan, hacer la escenografía, hacer el escenario, o sea, la estancia de mis compañeros para aprenderse las coreografías, echar a andar este show. Pero ellos no son empresarios en las distintas plazas, para eso necesitamos empresarios en León, en Veracruz, en Guadalajara, en la Ciudad de México, que compren este show. Entonces, no es de que nosotros no queramos ir, o de que, es de que se necesita un empresario, pero además se necesita un espacio para poder hacer este espectáculo en las condiciones que se requiere, ¿por qué? Porque es enorme. Ya lo vieron, es una superproducción. Entonces, para que ese espacio esté libre, pues no siempre están, porque, pues cuando son las fechas, ya lo agarró algún otro productor, etcétera. Tienen que suceder muchas cosas para que Gira Tour llegue a su ciudad. Pero nuestra intención, y obviamente la de las personas que han invertido el dinero en este show, es que este show y este espectáculo vaya por toda la República Mexicana, y no solo ahí, sino Estados Unidos, Perú, Argentina, Venezuela, España, todo. O sea, nosotros, ¿qué más queremos que ir? a todas, a todas, a todas partes, porque la verdad estamos felices con el resultado. Así que ahí está. Bueno, tenemos varias preguntas de mini vegana, que, la he estado retrasando esto, de por qué no soy vegana. Admiro mucho a la gente que es vegana, porque creo que es difícil, sobre todo, si tienes una vida muy fuera de casa. Creo que ser vegetariano es más sencillo, porque puedes tomar lácteos, etcétera, pero creo que ser vegano es muy complicado, tienes que llevar tu propia comida, etcétera. Pero independientemente de todo esto, la verdad, yo como poca carne, pero sí me gusta la carne. Y el jamón serrano. ¡Ya! Lo dije. Bueno, seguimos. Mini vegana también pregunta quién era Superman. Bueno, Superman, para las personas, mucha gente debe saber quién es Superman, pero ahora gente que no. Parchís hizo cuatro películas en España. En estas películas españolas, que eran La Guerra de los Niños, La Segunda Guerra de los Niños, Las Locuras de Parchís, o La Tercera Guerra de los Niños, en algunos lugares le llamaban las locuras, y en otras La Tercera Guerra de los Niños, la del Globo. Y luego Parchís entra en acción, que es una película que se vio, creo que solo en España, y prácticamente muy poca gente la conoce. Pero en todas aparecíamos con unos personajes como protagónicos que no eran nada más los integrantes del grupo Parchís. Uno de ellos era Rodrigo Valdecanto, el gordito, el flaco, el llamado El Flaco, y el otro personaje era un perrito llamado Superman. Bueno, Superman no era perrito, Superman era perrito. No tiene pito. Y se llamaba Mari. Mari ya en la última película de Parchís estaba ya muy malita, de viejita. O sea, realmente, no sé de qué murió, pero ya en la última película estaba ya muy mayor. Era una perrita callejera que recogieron estas personas que se dedicaban específicamente a esto, a tener animales a los cuales criaban y educaban para poder hacer comerciales, películas, etc. Y era de una inteligencia brutal. Mari. O sea, era impresionante las cosas que hacía. Impresionante. Bueno, lo pueden ver en la primera guerra de los niños, o sea, cuelga el teléfono cuando todavía tenemos los teléfonos de la casa. O sea, hacían mil cosas y era además de toma uno, ¿eh? O sea, bueno, ella era Superman. Mario. Hugo Carrillo pregunta ¿Quién cantó la primera versión de la colegiala? Tino Chus. Que yo sepa, solo hay una versión de Parchís de la colegiala y la cantó en el último disco Mitchell. Según yo, ni Tino, ni Chus. Pero recuerden que soy hada despistada y que se me va mucho la onda y a veces me equivoco. Pero yo, porque además fue una canción que no se cantó mucho en shows, etc. Pero lo que yo recuerdo es que la... ¡Ay! Es que la canta me contó Mitchell. Mitchell, hermano de Chus, que entró en el lugar de David. Claudia Silva pregunta que ¿quién nos hacía las coreografías? Bueno, las coreografías nos las hicieron distintos coreógrafos. Nosotros tuvimos coreógrafos en Argentina, tuvimos coreógrafos en México, tuvimos coreógrafos obviamente en España. Una de las personas que nos hizo las coreografías que a mí me parecen unas coreografías sin hacer comparaciones que me parecen absolutamente fuera de... que no funcionan, vaya, las comparaciones. Pero creo que había unas coreografías que a mí me parecen muy lindas de Parchís por novedosas, como las de las escaleras de Ratatata o la de la silla de Don Diablo. Esas coreografías las hizo Giorgio Aresu. Él era un coreógrafo muy importante en España y después fue productor de la Academia aquí en México. pero hemos tenido muchísimos coreógrafos que la verdad es que no recuerdo los nombres pero tuvimos varios, tuvimos en distintas etapas, tuvimos diferentes coreógrafos y tuvimos coreógrafos para proyectos específicos como por ejemplo tuvimos una coreógrafa argentina para la película Las aventuras de Parchís para las coreografías específicamente de esa película ella nos montó las coreografías por ejemplo. Jessica Cienfuegos pregunta ¿qué hago para la menopausia? Bueno, esto es algo que han preguntado mucho y es algo que creo que merece un programa porque no es tanto ¿qué hago? pues ¿qué no hago? porque la verdad es que no la estoy pasando tan bien pero les digo va para un programa pero creo que lo importante es aceptar el proceso creo que lo importante es comer lo mejor posible hay alimentos que nos ayudan ejercicio que nos ayuda ella dice que hace yoga muy bien te va a servir muy bien y creo que el próximo programa si no es que hacemos algo otra vez de la gira o que vengan cosas hacia alguna entrevista que quiero hacer a los integrantes de giratura etcétera podemos hacer el programa de la menopausia porque creo que va a estar bastante interesante María Acuña ¿por qué no grabo discos? que me siguen todo bueno realmente en algún momento pensé lanzarme como solista de esto te estoy hablando hace muchísimos años creo que el inicio de mi carrera como actriz fue precisamente ese hacer mi disco como solista pero me tocó el inicio y después ya esto fue cada vez más la crisis de las discográficas o sea la gente se empezó a bajar las canciones la gente empezó a no comprar los discos completos yo me acuerdo cuando comprábamos los discos los LPs y luego los compacts las portadas el diseño de las portadas las fotos los agradecimientos las letras de las canciones o sea era como bueno me parece que era como muy bonito todo lo de tener todo el disco de tu artista favorito eso ha cambiado y entonces me tocó este este difícil momento del disco y a la vez mi carrera de actriz empezó a funcionar bien a la gente le gustaba mi trabajo a los productores les gustaba mi trabajo y me seguían contratando repetían conmigo como algunos productores como Mapato como Carlos Moreno con los que he trabajado muchísimo y bueno pues la vida me fue llevando por ahí y la verdad es que me encanta ser actriz y agradezco mucho a esta nueva oportunidad que me está dando la vida de volver a cantar frente al público porque esa adrenalina es maravillosa por eso amo tanto el teatro porque es estás en contacto con el público pero eso fue lo que pasó por lo que no grabamos discos también han preguntado y añado en esta pregunta por qué no se ha grabado la banda sonora no sé si se dijera la banda sonora creo que no pero bueno las canciones de la gira una cosa es presentar las canciones en un espectáculo y otra cosa es grabarlas para venta eso requiere derechos pago de derechos volvemos a lo mismo ya saben ustedes que ay es que me están entrando y entrando mensajes ya saben ustedes que se habla mucho de derechos en este programa porque y bueno yo se los explico con todo cariño porque ustedes no tienen por qué saberlo pero cualquier cosa que uno usa desde un nombre de un grupo hasta hasta las canciones tienen pagos de derechos porque hubo una persona que se dio a la tarea de hacer una canción una letra y una música y hay que pagar entonces pues todo eso y no solo pagar sino hacer el trámite entonces no es tan sencillo de vamos a vender el disco así que yo espero que más adelante si se pueda o sea si esto sigue sigue para adelante y es un éxito y continúa siendo un proyecto feliz como el que es pues es muy probable ok Lupita Barragán ¿qué tinte uso? pues ahora no tengo ni idea yo le pongo o sea me ponen aquí como un café que creo que es el 7 yo que sé y aquí las puntitas a veces es un rubio pero te lo voy a la verdad es que ahí si te fallé porque tengo que preguntarlo ahora no uso ninguno porque traigo unas canas que ni te cuento pero bueno dice Víctor Adrián Iracheta Villasana ¿por qué no se habla en el documental de la época de Chos y Michel? para empezar porque por elección por elección del director tenía que hacer o sea el documental tenía que durar un tiempo el primer corte que hizo dice que era de 7 horas imagínense con el material que tenía entonces tuvo que decidir tuvo que decidir qué etapa de Parchís contar y él decidió esta etapa pero independientemente de eso Chos y Michel no quisieron estar en el documental ya también lo había comentado se les buscó igual que se buscó a Oscar para que formaran parte y contaran su versión de la historia y no quisieron aparecer ellos creo que van a volver a grabar un disco o están en ello y pensaron que no era adecuado o no les pareció que estar en el documental les podía favorecer para sus proyectos a futuro entonces no es una cosa de nosotros ni nada fue por un lado la decisión del director qué historia iba a contar pero aparte ellos no quisieron aparecer bueno esto es tan de hace un año porque dice Stevi Margarita Steni Margarita ¿por qué Tino no usa redes? y Tino ya usa redes en el Instagram está todo el tiempo se llama tino.parchís y lo puedes localizar ahí en el Instagram es lo que más usa Ricardo Rodríguez Macías ¿por qué no seguí cantando? ya lo conté Carlos Garza si leí las enseñanzas de Don Juan sí, lo leí cuando llegué a México fue de las primeras cosas que leí me encantó Mina Macías ¿dónde vivo? vivo en la Ciudad de México desde hace más de 30 años aquí nació mi hijo Alejandro que es el director y editor de este programa y esta es mi casa desde hace 30 años Cecilio Ruiz Gutiérrez ¿qué música escucho? pues mira soy bastante gurzi y me gustan las baladas incluso para hacer ejercicio soy loca pero me gusta mucho escuchar pues escucho Joaquín Sabina escucho a Rosana escucho a Mon Laferte escucho a Serrat escucho ¿a quién más escucho? a José José escucho el último de la fila a grupos grupos de los 80 que eran que eran los grupos que yo escuchaba en la prepa y todo eso esa es la música que escucho ¿si he hecho teatro? sí he hecho mucho teatro creo que es lo que más he hecho siempre me he dado la tarea de hacer teatro es decir independientemente de que hubo una época donde no dejé de hacer televisión hacía una telenovela tras otra fui exclusiva de la empresa Televisa ser exclusivo quería decir que tenías un sueldo fijo trabajaras o no para que no te fueras con ninguna otra empresa eso ya desde el 2000 que no soy pero lo fui entonces realmente el teatro no uno puede vivir del teatro medianamente pero no puedes ahorrar ni mucha cosa más ¿no? realmente donde podíamos recibir más ingresos era con la televisión pero a mí el teatro me ha fascinado siempre independientemente de que a lo mejor no era lo mejor pagado siempre he hecho teatro estuve siete años en Monólogos de la Vagina hice mucho teatro infantil Carita de Ángel Cherezada Vivan los Niños he trabajado con Veronese un director argentino muy importante en Bajo Terapia Checa Tumel La Cabra la hice este año un texto de Edu Aralbi el mismo escritor de Quien teme a Virginia Woolf un escritor tres veces ganador del premio Pulitzer dirigida por mi cuñado Bruno Vichir he hecho confesiones de mujeres de 30 estuve casi cuatro años es que he hecho mucho teatro La Soga la película de Hitchcock la hice en teatro hice un monólogo que se llamó La Realidad de Pizzi basada sobre un blog de una mamá que tiene una niña conozco a la mamá conozco a Sophie su hija ella tiene este blog que se llama La Realidad de Pizzi su hija tiene una enfermedad muy extraña llamada síndrome de West son unas epilepsias desde prácticamente desde recién nacidos y cuenta su historia en el blog y esto se hizo un monólogo en un teatro que se llama aquí La Teatrería dirigido por Robanda la obra hacer un monólogo es es de muy valientes yo no sé el día del estreno yo dije ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? bueno he hecho mucho teatro la verdad es que es lo que más me gusta cine favorito bueno me gustan las viejitas las de blanco y negro y y me gusta Beth Davis y me gusta Richard Burton y Elizabeth Taylor me gusta lo que el viendo se llevó y me gusta ¿cómo se llama? esta o la bautista acerca de Eva que aquí le pusieron Eva el desnudo se llama en España me gustan esas películas de las viejitas de ahora también me gustan me gusta mucho Woody Allen me gusta Elmodóvar me gusta me gusta el cine de autor realmente no soy muy de películas de acción ni me veo las de los superhéroes ya las vi las que me tocaron las que me tocaron a mí y las que me tocaron con mi hijo pequeño y ahora están muy de moda pero yo pues no yo estoy mayor para esas cosas como que no Dios Ur ¿cómo me sentí cuando Tino se fue? bueno hace muchos años pues no me sentí tan bien la verdad o sea fue un momento muy difícil de eso se habla ya en el documental fue un momento complicado cualquier rompimiento de cualquier tipo de relación es complicado es difícil es doloroso y pasa precisamente por eso por una etapa de duelo esa etapa de duelo fue larga para todos porque tuvo muchas consecuencias a nivel personal de todos nosotros como a nivel profesional con Parchís entonces bueno pues fue una etapa complicada de la cual lo único que tengo es agradecimiento por el crecimiento que me dio como todas las crisis y hoy hoy voy a hablar un poco de eso me gustó mucho algo que escuché y es un buen momento para decirlo dice que todas las crisis tienen tres cosas una solución una fecha de caducidad y una enseñanza así que esa gran crisis porque fue una gran crisis para mí me dejó muchísima 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 enseñanza luego me pedían videos de Gema tienen videos de Gema en el último programa unas clases de canto con ella y todo Ana Rodríguez dice que si he tenido experiencias paranormales sí y además como que estoy abierta a eso yo sí yo sí creo digo este no es un programa para debatir ni nada es un programa donde yo hablo de mis cosas pero pues sí sí he tenido sí he visto cosas sí he tenido sensaciones he tenido sueños muy reveladores con gente querida que ya no está he tenido experiencias que además han sido bonitas para mí no han sido tan traumáticas dice que si en los teatros sí en los teatros siempre hay una energía muy particular muy bonita pero también muy particular porque supone que todos los personajes no los actores los personajes que uno creó en ese escenario se quedan ahí entonces hay una energía muy particular porque en un escenario ustedes saben se grita se llora se mata se ama toda esa energía está ahí y entonces sí siempre ves algo siempre hay una sombra o algo se movió o tenías puestas los zapatos en un lugar y aparecen en otro cosas de esas aquí en mi casa también luego nos toca la puerta y no hay nadie esas cosas Mar Méndez dice si me gustaba cantar los villancicos no a ver a ver antes de que me aclarivillen cuando grabamos los discos de los villancicos que aparte también grabamos otro en catalán pues nunca imaginamos que ese disco iba a tener tanto éxito además es un disco muy exitoso específicamente en México en México en México la gente continúa teniendo los villancicos de Parchis y yo ahora que he escuchado mucha gente que ha vuelto a cantar villancicos durante todos estos años siempre digo para villancicos los de Parchis porque de verdad creo que estaban muy bien cantados o sea que las voces de niños cantando esas cosas son muy bonitas hay muchas canciones que me gustan por ejemplo Ven a mi casa esta navidad me gusta pero hay otras que dice yo que sé hay del chiquiritín chiquirriquitín pues no no creo que nadie diga ay que bonita canción que voy a cantar si has cantado canciones como pues como la chica ideal o como tu nombre o como ayuda bueno esas las cantaba a ti no pero son de Parchis o hasta luego Cocodrilo o el país de la música o o sea canciones que corazón de plomo tan bonitas pues bueno entonces cuando grabamos no era así ay sí qué felicidad vamos a cantar los villancicos pues no pero después Blanca Navidad es muy bonita pero después cuando ves que eso acompaña a una época del año muy linda yo cuando pongo el árbol me gusta poner villancicos y pongo los de Parchis entonces bueno una cosa es cuando era pequeña y ahora sí me gustan sí me gustan prestidigitador lo logré decir dice que porque que ya en el documental dijeron que Oscar, Frank y David cantaban menos o solo en momentos muy específicos sí así es incluso el grupo íbamos a ser cuatro dos niños y dos niñas y fuimos cinco mi papá fue el que tuvo la idea de que David fuera el dado porque David no cantaba muy bien pero sí bailaba bailaba mejor que ninguno de nosotros entonces Frank sí sí cantaba Oscar menos las que más cantábamos los coros y todo íbamos Gemma y yo y Tino Solista pero pues sí 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 cantaban o sea eran afinados el que no cantaba prácticamente nada era David pero los demás incluso ahorita que estamos cantando en vivo en Giratour Frank canta ojalá tengan la oportunidad de escucharlos de escucharlo porque de verdad está cantando espléndidamente bien vale patria porque eso indica que si uno le echa ganas y toma clases de canto o clases de los que quieras tomar que te guste va a llegar un punto donde vas a lograr hacerlo bien y Frank está cantando es que está cantando inimaginablemente bien o sea yo digo guau qué bonito canta vale patria dice que qué proteína tomará Yolanda pues mira era una proteína que me daba el médico porque no todas las proteínas nos caen bien a todos por eso todas las cosas que yo he hablado de salud menos los temas que son claros o sea tomar agua es bueno claro seis litros no ni cinco ni cuatro de dos de uno y medio a dos y medio dependiendo de la actividad física que hagas y del clima y de la humedad etcétera o hacer ejercicio es bueno sí pero un ejercicio que te vaya bien a ti o sea todas las cosas que yo he dicho en los programas son cosas que a mí me han funcionado y que a mí me han contado o sea que yo he hablado con los médicos pero que no son para todo el mundo eso es lo principal bueno a ver vamos rápido a unos saludos a los decretos y tengo un par de videos creo que para este pondremos uno de los ensayos que me quedaron pendientes en los programas pasados así que que se los voy a poner porque están lindos esos videos que me quedaron pendientes los saludos acuérdense programas cinco y seis y ya ah otra cosa de los saludos voy en orden ya si ustedes me escriben en el programa uno dos tres cuatro yo eso ya contesté ya no puedo regresar porque me vuelvo loca más loca más loca de lo que estoy entonces ya a partir de esto yo ya acabé diríamos saludos y preguntas hasta el programa seis del canal ustedes pueden ir directamente al canal y ver todos los programas entonces si ustedes quieren saludos pronto váyanse y apúntense en el programa siete ocho para que sean antes porque si se apuntan en el programa catorce por decir pues imagínense si ahora estoy todavía hace un año de esto lo siento la verdad es que no es tan fácil luego grabar los programas por falta de tiempo porque bueno ahora ya hemos comprado todos estos aditamentos que espero que funcionen bien y me falta la cámara de hd pero pues poco a poco ok saludos a Mara y Anitta Llanos que son hermanas que son fans de Parchís y que desde hace mucho me habían pedido los saludos así que Mara y Anitta besos Javier Menéndez quiere que salude a su hija Moni Mónica Menéndez que tiene nueve años que ha visto todas las películas de Parchís que le gustan mucho espero que no sea demasiado tarde Javier y que todavía veas estos programas y aquí está el saludo para Moni Asfalto Azul es un grupo que pide también saludos y besos es un grupo musical de Cuernavaca entonces es muy cerquita de la Ciudad de México Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera muchos saludos y mucha suerte y mucho éxito y muchos shows y mucha música para Karina Mecinas para Margarita Flower para Silvana Herrera ella es una persona que ya ha escrito varias veces que tiene trabaja en una en una guardería o un maternal en Canadá que se llama Care and Share perdón mi pronunciación del inglés pero hay cosas que los españoles no se nos dan entonces quiere que le manden muchos saludos a los niños de maternal de Canadá que escuchan las canciones de Parchís y con eso aprenden aprenden castellano así que muchos besos Rosa María Ortiz quiere que salude a Diego y a Romina Diego y Romina besos otro beso enorme para Angélica Amar otro para Salvador Coria que ya te había saludado pero lo vuelves a pedir aquí está tu saludo y para Verónica vea ya la ah Verónica me dice que salude a su papá ya la saludé a ella pero ahora quiere que salude a su papá su papá le conseguía cosas de Parchís y dice que tuvo que estuvo en algún momento con nosotros cerca específicamente de Gema que le pareció que era muy linda sí lo es y muy tímida también y y que por eso le llamó a su hija más chiquita Gema entonces bueno pues para el papá de Verónica vea yala porque no me ha dicho cómo se llama su papá un beso enorme y qué lindo que cumplías los sueños de tus hijas y bueno antes de pasar al al aquí ya se me fue la olla a los videos a los videos para finalizar el programa les voy a dejar el decreto recuerden que los decretos y se los recuerdo a ustedes para recordármelo a mí te lo digo a ti para que me suene a mí porque es muy importante ser constantes es muy importante la constancia para para poder cambiar toda nuestra manera de pensar que siempre tenemos supongo que tengo una loca aquí en la azotea que le llamo yo que todo el rato me está dando lata de pues te devalúa y no te deja avanzar ¿no? siempre es como de ay no hagas esto ay qué flojera entonces para contrarrestar a la loca de la azotea los decretos se tienen que hacer diariamente mínimo por 21 días para poder cambiar nuestros hábitos así que seamos constantes en todo lo que nos proponemos seamos constantes para que para que pueda dar sus frutos y el decreto de hoy dice así el amor es siempre la respuesta para sanar cualquier aspecto me amo exactamente como soy es muy importante amar a los demás es muy importante amar a todos a nuestro prójimo hasta a nuestro enemigo pero no podemos amar si no nos amamos no podemos dar lo que no tenemos así que amate mucho y recuerda que ser feliz es una decisión y bueno terminamos este programa por hoy espero que lo hayas disfrutado tanto como yo Adita y yo nos despedimos les queremos agradecer todas las muestras de cariño que nos mandan en sus mensajes muchas 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 gracias me siento muy querida me siento muy afortunada gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima vean los videos miles de besos de todos los colores especialmente en amarillo sean felices bueno estamos en los ensayos aquí afuera podemos descansar un poco ahí está el tino que lo está entrevistando este niño lo que más me gustó de parche es si vas a París papá porque me está grabando la ficha amarilla y si no lo asesino a mí la que más me gusta de todas de todas de todas es la de Ayúdale ya lo sabéis al tino le gusta Ayúdale ya verás que mañana ¿cuál es tu canción favorita de parche? mi canción favorita de parche es una que canta Yolanda y Gemma que se llama espera es que la hemos estado cantando esta mañana y se me ha olvidado el nombre es la de ahora te lo digo es que se me olvidan las cosas pero hasta luego Cocodrilo es que si no también lo asesino me gustas mucho que canta Yolanda muy sexy eso sí tengo que decirlo porque ahí siempre se ponía me gustas mucho que más que más y una que cantas tú y Gemma que se llama Malicia que es de Felicidad ahora haremos una pausa y volveremos a decírtelo a ver a ver pregúntalo a Gemma a Gemma ¿qué canción habíamos hablado esta mañana que canta Yolanda? no, no, creo que estamos muy feos ¿qué te dice la música? es baile ah, soñé 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 con un país donde la era música la gente cuando hablaba cantaba y vivía me enseñaron que la vida todo es más sencillo con una canción y al marchar me dieron cantos de esperanza cantos llenos de ilusión bueno ya nos vamos estamos en Anda Yolanda y aquí está si gustas un amigo ¿cómo están? que es nuestro coreógrafo para mi programa de YouTube ay qué padre una fuerte abrazo a todos Anda Yolanda Winston de los chamos Walter Walter esto es para mi programa qué belleza no sabes cómo los quiero desde que era pequeña los quiero la gema imitando al Tino esa hueva de colores que cantamos para ti yo soy la picha verde el quebrador de la amarilla se fue atrás amarilla tururú bueno seguimos aquí los ensayos vámonos Anda Yolanda